Hola, buenos días Mario, buenos días Sonia y buenos días a toda la audiencia. Sí, como bien decías, este festival que estamos organizando tiene que ver con el cuarto aniversario del programa. Las oportunidades anteriores habíamos hecho uno en 2009 para el primer año y en 2010 que habíamos traído a una banda que se llama Jericó. Bueno, después tuvimos una pausa porque no conseguíamos lugares ahí en Basaviluazo donde poder realizar shows. Y bueno, lo que tiene de bueno esto es que estamos dando el puntapié inicial para lo que va a ser el Salón de Eventos Culturales de Basaviluazo. Lo que antes se conocía como el Galpón del Ferrocarril, que Sonia se debe acordar porque más de una vez debe haber tocado ahí con leyendas. Sí, señor. Yo me acuerdo, mis primeros recitales eran en ese galpón. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Y bueno, ayer estaba escuchándote en una nota que es muy interesante, esta movida que están haciendo para que haya un espacio, digamos, para la parte cultural. Y que es un lugar ideal, porque está como, por ahí se dejan algunos lugares que se pueden aprovechar, se pueden reacomodar o ponerlos de una manera que se puedan utilizar, ¿no? Exacto. Para, en este caso, lo cultural, que es lo que más hace falta, lugares donde poder hacer los espectáculos. Sí, el municipio siempre había tenido la intención ya de la gestión anterior, cuando ellos eran oposición, habían presentado un proyecto para rescatarlo, pero bueno, no había prosperado. Y ahora estaban tratando de llevarlo a cabo. Todos deben saber que por ahí las urgencias que tienen los municipios, por ahí son otras, pasan por otro lado y esto por ahí queda un poquito relegado. Pero bueno, por ahí el entusiasmo y las ganas de hacer cosas de personas que no tenemos ningún tipo de función política, se hace que se generen este tipo de cosas y que podamos ayudar desde nuestro lugar. Además generarlo al espacio. Sí, 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 estamos trabajando con la municipalidad, estamos haciendo un trabajo conjunto, yendo a restaurarlo, limpiándolo, poniéndolo a punto para lo que va a seguir. Y bueno, este 13 de abril abriría sus puertas, digamos, y después va a ser un lugar no solamente para el rock, sino para otras movidas también que no tienen por ahí su espacio. Y creo que ya se ha movido un poco la bolilla y el 30 de abril por ahí creo que hacen un baile, una cosa así, en ese mismo lugar. Está bueno que se creen estos espacios, sobre todo para los músicos, para los que hacen arte, que por ahí es muy difícil conseguir lugares. Bueno, vos estabas contando, o me contabas por allí que en principio lo iban a hacer en una escuela y que luego se cambió de lugar por una cuestión de seguridad y demás. Los dos anteriores habían sido en la escuela 9, en el salón de eventos de la escuela 9. El lugar está espectacular para este tipo de eventos, pero no cuenta con la habilitación porque tiene un cielo raso que no es apto, todavía no lo han cambiado. Y esto de Tergopor, entonces por ahí eso, lo que vino después de Cromañón creo que hace que no esté habitado. Yo creo que está bien, está bien, es una prevención si lo quieren así, no se utilizan ningún tipo de elementos que puedan causar algún inconveniente de esas características, pero vale la pena también rescatar eso, para no crear, porque vos fijate que lo de Cromañón dejó ya una mancha que... Sí, igualmente, qué sé yo, es algo que se podría haber evitado, ya ahí tendríamos que entrar a hablar de otras cuestiones, pero qué sé yo, yo de los recitales a donde voy, o sea, acá nadie va con una bengala ni en Capital que voy a recitales... Por eso te estoy diciendo que en este caso no pasa eso. No ocurre nada de eso, obviamente que por ahí lo que pasa es que está bien, te lo alquilan, pero después viene otro que también lo quiere alquilar y no le pueden decir que no. Y qué sé yo, está bien, de última es una prevención que se hace, pero más de una vez, teniendo charlas por ahí con funcionarios del municipio, uno a veces le dice, pero entonces, antes vayan y tapen los pozos que hay en las calles, o en una bicicleta, te caes y te acabas, te terminas matando. O sea, ahí también está la prevención, tiene que estar en todo, esto si no hubiese ocurrido a lo Cromañón, no pasa nada. Hubiera seguido igual. Fede, contanos el tema de la fiesta en sí para este próximo 13, bueno, qué bandas van a estar, cómo va a ser, digamos, el tema, ya teniendo en cuenta el lugar, para los que por ahí están escuchando, vos sabés que Mediterráneo a través de ahí me llega a toda la provincia y por ahí algunos de algún lugar se enteran, siguen a la banda y dicen, bueno, pero cómo llego, por dónde voy, por dónde entro. Esta vez estamos por ahí doblando un poco la apuesta y estamos armando un festival por ahí de mayor envergadura, digamos. Traemos a Watchmen, que por ahí, para los que no lo conocen, es la banda de hard rock que tiene Iván Sención, que es el cantante de Jericó, y Matanza, que es una banda de death metal que, digamos, debe ser de las abanderadas hoy por hoy del estilo a nivel nacional. Siempre está tocando con todos los artistas internacionales de música extrema. Y, bueno, contamos también con la reunión para esta oportunidad de la banda Estigma, de Basabel Basso, la banda de Darío Ramos, ex colega acá de Sonia en Leyenda, que todos lo deben conocer, está tocando también Culto, una banda de Concepción del Uruguay, y Southern, que es una banda de Buenos Aires que hace heavy metal, hace muchos covers de Black Sabbath, de O.C. Osborne, de Motorhead. Y, bueno, para llegar, ahí en Basabel Basso, la referencia que tienen es la terminal de ómnibus. Está a una cuadra de la terminal de ómnibus, ahí sobre el predio ferroviario, donde se hace la famosa fiesta del Riel, detrás del escenario de la fiesta del Riel, está este salón. Algo que quiero aclarar, porque por ahí, digamos, todo esto se hace a pulmón, entonces no tenemos una estructura muy grande a nivel provincia, entonces las anticipadas que están con descuento se pueden conseguir acá en Rosario del Tala, en Autoservicio Soto, en Basabel Basso, en dos bares, que uno es Rondamón, el otro es Río Club, y en una tienda que se llama Trash, y en Concepción del Uruguay a través de la banda Culto. Para todos aquellos que no viven en ninguna de estas localidades y no pueden hacerse un viaje porque les sale más caro que la anticipada, lo que hemos dispuesto es que nos envíen un mail con sus datos, entonces hacemos una lista para que el día del recital en la puerta le respetemos el precio de la anticipada. El mail lo tienen que enviar a silencioextremo arroba hotmail.com y ahí tienen que consignar sus datos, nombre, apellido y número de documento y entonces van a tener el derecho a que le respetemos el precio. Como lo decía Mario, tenemos un público variado y escuchan absolutamente de todos, acá pasamos de todos los estilos, y hay una cosa que quiero decirle a la gente, para aquellos que por ahí no conocen algunos nombres de las bandas, por una cuestión de que no hacen el hábito, pero estas bandas, por ejemplo, dos de ellas, tres prácticamente, son bandas, por ejemplo, que hacen un estilo, para aquellos que son fieles de rata blanca, por ejemplo, pueden sentirse un poquito identificados con ese estilo, como para que, bueno, ese prejuicio de que por ahí hay, que hablabas ayer, son lugares que realmente se la pasan muy bien, es muy amistoso el ambiente, así que aquellos que todavía no se deciden a ir a este tipo de recitales, decidite, porque la pasas bárbaro, está bueno, y como decía Mario hoy con el tema de otro evento importante que hubo aquí en Rosario del Tala, que es el encuentro del helado que se hace todos los años, estábamos justamente comentando sobre la gente que por ahí no paga la entrada y demás, y que ha causado un poco de estupor y de bronca aquí en el pueblo, queremos decir que en este caso también, Silencio Extremo se está jugando, hace un espectáculo grande, con figuras importantes, más allá de la popularidad, son figuras importantes dentro de lo que es el ambiente, de los que conocen en este tipo de ambiente, y que es una jugada importante, así que, bueno, eso de decir, bueno, me hago el listo y no pago la entrada, no colaboramos para que se sigan haciendo este tipo de eventos, que suman, suman para todos los gustos y para todos los que quieran escuchar distintos tipos de música, y en este caso le toca al rock, al hard rock, al metal clásico, al metal, todo. Claro, en este festival está bastante variado, hay desde lo que es el hard rock más viejo y tradicional, algo más actual, y también la parte extrema que está contemplada con Matanzas, que es una banda, yo me acuerdo de haberlo seguido a su líder de su banda anterior, Pandemia, y Watchmen me pasa algo muy raro, ya iban a venir en el 2010, estaba todo listo, había arreglado todo con la banda, y ahí fue lo que ocurrió del lugar, que no lo alquilaban más, y bueno. Lo pudiste lograr este año. Y bueno, este año se va a dar, nunca tuve la posibilidad de verlos en vivo, es una banda que me encanta, y bueno, traerlos acá a Basaviluazo. Y aparte la posibilidad de que Estigma se vuelva a reunir en esta oportunidad a los fieles seguidores, ustedes saben que esta fue una banda que realmente marcó una época y que tú pudiste reunirlos gracias a que los charlaste uno por uno, bueno, no sé por cuánto tiempo, pero van a reunirse. No, y algo importante que por ahí uno en un principio no le daba demasiada importancia, que uno si bien lo hace por gusto, a mí, yo hace más de 15 años que escucho esta música y siempre ando en esta movida, por ahí de la importancia que tiene en los jóvenes hoy en día, con el programa también me pasa lo mismo, demostrarles otra cosa a los chicos. Por ahí, socialmente, culturalmente estamos muy invadidos por ciertas cuestiones que están ya establecidas, ciertos tipos de música que son totalmente válidos, pero por ahí no dejan lugar a estos otros estilos y por ahí generar eso también en los chicos, ver que a mí me llena de orgullo cuando un pibe me viene y me dice, che, mira, escuché tal banda en tu programa o por ahí que los motive a agarrar un instrumento, o sea, más hoy en día que no es fácil ser joven por todos los flagelos que los están afectando y bueno, la música siempre ha sido una compañía y una vía de escape para muchas personas y eso está buenísimo, entonces por ahí generar este tipo de cosas tiene una importancia que por ahí uno no la tiene tan en cuenta, pero en realidad vale muchísimo, o sea, lo digo por este evento, porque yo estoy en esta movida, pero también así como existe esta música, puede ser el folclore, puede ser la danza, puede ser la pintura, cualquier tipo de expresión artística es una muy buena ayuda para las personas que están, más para los jóvenes que están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y vencer los prejuicios, vencer los prejuicios. Fede, toda la suerte del mundo, nosotros vamos a difundir permanentemente el corte que nos has dejado también para, bueno, invitarlos, el 13 de abril es la fecha, más o menos a qué hora empieza. El 13 de abril a las 21 horas, está todo previsto para que arranque temprano, más que nada pensando en los chicos que viajan, que tienen que tomar colectivo, son esas cosas que te quedan de cuando uno iba a recitales afuera, entonces te terminabas perdiendo alguna banda porque se te iba al cole. Y igualmente para los que vayan por otros medios o tengan otros horarios, después del show van a poder estar con los músicos, va a haber una pantalla donde vamos a estar proyectando videos durante toda la noche, vayan que la van a pasar realmente muy bien. Bien, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a toda la audiencia de FM Mediterránea. Muchas gracias. Silencio Extremo en concierto. Watchmen, Matanza, Estigma, Culto, Soudan. Sábado 13 de abril, 21 horas, en el Salón de Eventos Culturales Municipal, Neira 261, Debas a Bilbaso, Entre Ríos. Anticipadas con descuento en Rondamón, Río Club o a través del programa Silencio Extremo en concierto.